Música Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank Yo soy Alejandro y nosotros somos Leyenda Z Y les traemos a Mons Van a ver que yo voy a ser un chingo porque no voy a ser ninguno No tengo piedras Pero Franky va a ser somos de los LRs Esperemos que te salga algo Algo chingón Algo padre La verdad es que el nuevo LR está muy chingón Muy 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 chido Me gustaría ese Baby Vegeta O algo nuevo Vamos a ver Pam 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 Déjenlo en los comentarios Por favor muchachos Si les llego a salir a ustedes algo Ok a ver Ay se mamo solo Ok rainbow Es algo no es algo Vamos a ver que sale aquí A ver Si ves ahí Si Pues ahí en dos Yo lo veo ahí al lado Padrísimo No mames 18 ya la hice Bueno entre otras cosas Un summon que yo me eché aparte Me salió otra copia de Roshi Entonces está súper bien para El ¿Cómo se llama? Para la vida Para la vida En efecto Si 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 No mames pinches son un culero Topo Ahí está wey Ya te sirve para el LR No me sirve para nada wey Ya no tengo rainbow Maldito sea Bueno pero ya vas 200 monedas 1500 piedras más en banners de eso Y ya te sirve Y ya le hice A uno de los LRs que siempre quisiste Majin Vegeta será Es correcto En su momento A ver ¿Combo? Ok ok Esperemos muchachos rueguen que sea un LR y que sea algo nuevo para Frank Algo chingón Sea el Los nuevos androres Los nuevos androres estaría ahí Uff Si la dijería idóneo Porque ahora Sharks es en ese caso Pero si no Uy Es esta feature creo Claro que si Si mal no recuerda el esta feature Increíble Pero Tamborín Rueguen Todavía puedo haber chance Ustedes muchachos Déjenos en los comentarios que les ha salido a ustedes Exactamente Y que LR les falta Este Esta 18 Que LR les falta que les encantaría No mames Ya ni esta pegada tampoco me sirve Si no pero ya pasó esto ya en un form Pero Que LR les faltan Que LR les gustaría que no tienen El ultimo Teguete venga 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 Teguete con uno mas Significa que si o no Puede ser Si se fusionan Okay Ayy porque no fue a Blu A ver Bueno vamos a ver De los features pueden ser O Gohan o el otro Entonces hay chance Hay chance todavía Pam 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 Ok cambio de pantalla ¡Ahhh! ¡Sí! ¡El nuevo LR! ¡Sí me salió! ¡A huevo! ¡Qué bueno! Porque no me salió Cell y ya me salió este. ¡Yes! Ahí está. Ya tienes una carta. Ya tengo una carta más. ¡Un LR nuevo! Muy bien. Me da un chingo de gusto. Me da un chingo de gusto. Ahora sí estoy muy feliz. Ese Super Vegeta que ya tengo en Rainbow, creo. Un cambio de pantalla. Según yo no puede haber doble cambio de pantalla. No sé. No me acuerdo. Según yo tenga entendido, no puede haber. ¡Oh! ¡No mames! ¡Esto es el Braggie! ¡Ya lo tengo en Rainbow! ¡Ya salió el Rainbow, Braggie! ¡No puede ser! ¡Doble LR! ¡Felicidades! Es la segunda vez que me pasa en la vida. ¡Ok! ¡Muchas felicidades, Frank! ¡Un gran, gran, gran summon! ¡Fue un gran summon! ¡Fue un gran último summon! ¡Fue un gran, gran último summon para este video! ¡Correcto! ¡Pues qué felicidad! ¡Qué padre! ¡Ya tengo mi primer! ¡A farme el super ataque! ¡Venga! ¡Ya tengo mi primer! ¡Ay, sí! ¡Va a estar de huevo! ¡Pero! ¡Ah! Bueno, son los Friends Summers. ¡Es correcto! Voy a hacer un video de todos los Friends Summers que tengo que hacer. ¡No es cierto! ¡Jamás! ¡Y bueno! ¡Pero este! ¡Bueno, muchachos! ¡Eso fue todo! ¡Eso fue todo por el día de hoy! ¡Esperemos les haya gustado este video! ¡Así tanto como me gustó a mí este último summon! ¡Es correcto! ¡No se les olvide comentar! ¡Darle like! ¡Suscribirse al canal! ¡Compartir! ¡Compartir, muchachos! ¡Síganos en redes sociales también! ¡Aunque estén muertos, síganos! ¡Por favor! ¡Y bueno, muchachos! ¡No ustedes las redes sociales! ¡Es correcto! ¡Sí! ¡Y bueno, muchachos! ¡Para más Somos de Estos! ¡No olviden que... ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! ¡Oh, muchachos! ¡Bueno, muchachos! ¡Con electrones!